Yo soy Óscar Sandoval, soy ingeniero en cibernética electrónica, egresado en 2017 del CETES Universidad. Actualmente estoy laborando en una empresa que se llama Beta Transformer. En esta empresa trabajamos fabricando transformadores de uso aeroespacial y bueno, distribuimos a todas partes del mundo. Llevo ya cinco años trabajando ahí como tal y en el puesto de la gerencia llevo cuatro años aquí en esta fábrica. ¿Cómo llegué ahí? Pues bueno, de hecho es una historia bastante curiosa que me regresa incluso a mis tiempos de universidad. Antes de yo haber regresado, tuve la oportunidad, tenemos ahí presentaciones de nuestros proyectos de ingeniería. En una de las ocasiones yo estaba presentando, uno de los jueces resultó ser el anterior gerente de esta planta. Entonces ahí se dio la conversación. A los días me llega una llamada, que me quieren hacer una entrevista, trabajar en este nuevo lugar y bueno, órale va. Entonces fue cuando empiezo a trabajar ahí. Inicialmente medio turno porque bueno, todavía yo estaba estudiando. Aquí en la carrera era de hecho mi último semestre, estuve un rato y medio turno, me gustó el trabajo, me quedé trabajando y bueno, las cosas se dieron. Total que llegué al puesto de gerencia en esta planta. Definitivamente el que vas a estudiar pues siempre, siempre es una gran incógnita que todos tenemos, normalmente. Personalmente siempre me gustó o siempre supe que me interesaba la ingeniería. Yo era de esos que de niño te regalaban algo. Ah, está súper, lo juegas un rato, pero más que usarlo, me gusta saber cómo funciona. Y me ponía a desarmar, de querer armar cosas. Siempre ese tipo de cosas llamaron mi atención. Conforme fui creciendo, me di cuenta que también me llamaba la atención la electrónica. Entonces, combiné, de cierta forma, estas dos factores que me gustaba. Construir cosas, más la electrónica, que pues para mí era todo lo nuevo y ese tipo de situaciones. Entonces se fue dando, ¿no? Tenía varias opciones en mente. Como te comento, siempre había tenido bien establecido que para el área de ingeniería. Y bueno, ahí estaba que sí, mecatrónica, electromecánica. Se dio la oportunidad con esta carrera de ingeniería cibernética electrónica, es el nombre correcto. Y bueno, mediante también qué oportunidades están en el ambiente, en el ámbito económico, ¿no? Dentro de mi alcance. Y estuve moviéndome por becas, ese tipo de situaciones. Y se acomodó la situación tal que yo pude, tuve la fortuna de poder estudiar esta carrera. Cuando uno es estudiante, pues está complicado, ¿no? Porque, pues por una parte, tienes que sobrevivir de cierta forma, ¿no? No tienes el tiempo, a lo mejor, para poder trabajar, para poder estar dedicándole ese tiempo a estar trabajando y poder sostenerte. Y pues tienes que estar enfocado en la escuela, ¿no? Entonces eso, sin duda, es una problemática por la que muchos atravesamos de nuevo. Pues no es imposible, ¿no? Es cuestión de, pues, aguantar y, pues, apoyarte de las personas que están ahí para ti, ¿no? Esa es una, en definitiva. También otra situación que sucede, pues, es la carrera no siempre es lo más sencillo, ¿no? Y es muy curioso porque tú vas entrando, ¿no? Primer semestre y te juntas, a lo mejor, con los de semestres más avanzados, ¿no? Pues cuando te toque tal materia y tal maestro y nomás te van asustando y tú dices, pues, ¿en qué me metí, no? Pero yo pienso que el chiste de ahí es perderle el miedo, darte cuenta, ¿no? También ponte a pensar, bueno, pues, ¿quién me está diciendo esta información, ¿no? O sea, no sé, está muy, reprobar está muy sencillo si nunca entras a clases, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no le creas nada más a ese tipo de comentarios, ¿no? Sino vete tú por tu propia experiencia, confía en tus conocimientos y, bueno, todo eso se va a ir dando, ¿no? Pero sí es mucho de dedicarle en algunos casos. Por ejemplo, algunos venimos con la mentalidad de la preparatoria, pues, a lo mejor la preparatoria estás echando relajo, la escuela, ok, más o menos le puedes dedicar y, pues, por ahí se va en modo crucero, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando estás en la universidad, a veces quieres aplicarlo igual y no siempre te sale la jugada, ¿no? Entonces, sí hay que dedicarle un poquito más, es la realidad, pero sobre todo si es algo que te gusta y si tú sabes que vale la pena, pues, naturalmente se te va a dar, ¿no? En definitiva, la experiencia que me cuentan algunos amigos o excompañeros también en ese aspecto, pues, no siempre es la más favorable, ¿no? Desafortunadamente, la demanda puede ser mucha. Todos estamos o están peleando por un puesto, digamos, aquí en estas empresas y, pues, es complicado en ocasiones llegar a encontrar trabajo, ¿no? Y sobre todo quienes en su currículum tienen un poquito más de experiencia, han podido a través de diferentes situaciones, pues, ir agregando, ¿no? Cosas a su currículum, pues, tienen una oportunidad más de estar en este tipo de empresas, ¿no? Sin embargo, también está al otro lado del espectro, ¿no? Es complicado en ocasiones para empezar a conseguir la entrevista, ¿no? Y ya cuando consigues la entrevista, bueno, pues, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Estoy nervioso, me la van a hacer en inglés, me llegan a pedir ese tipo de consejos y, bueno, para empezar por relájate, sí, qué puntos poner en mi currículum para poder resaltarme y yo llamar la atención, es el otro tipo de retos que se tienen por ahí, ¿no? Pero sí es complicado actualmente, tengo compañeros que, por ejemplo, estando de aquí en Ensenada, pues, buscas otras oportunidades, ¿no? Se van a, aquí está Tijuana, aquí está Mexicali, aun cuando hay a lo mejor oportunidades en Ensenada, pues, tienes que abrir el horizonte, ¿no? Porque no siempre vas a poder encontrar algo que se acomode contigo o que realmente puedas agarrar un puesto aquí en tu localidad, ¿no? Entonces, también no temamos abrir el panorama si eso es lo que nos interesa, ¿no? Enfocándolo de nuevo al área de la ingeniería, ¿no? Y de este tipo de empresas que típicamente, pues, estarías trabajando en industrias, ¿no? En maquiladoras, ese tipo de empresa es lo más común que en estas áreas se elabore, aunque no es lo único, por supuesto. Pero, pues, hay cosas que son muy básicas, ¿no? Y a lo mejor hace unos años las considerábamos como un plus, ¿no? Algo adicional que te colocaba y te hacía destacar, como lo son la lengua extranjera, en este caso el inglés, que sería el primero, y el uso de software como, por ejemplo, el Excel, ¿no? Y les comento esto porque, sí, hace unos años el que sabió manejar eso tenía esos, sabes que son cualidades excelentes y sin pensar le te contrataban, ¿no? Ahora las necesitas tan solo para estar al nivel. Excel, entonces, si somos de los que todavía nos da miedo moverle al Excel, por ahí nos perdemos, o el inglés, ¿sabes qué? Si lo entiendo y no lo hablo, me da pena, perdamos ese miedo, ¿no? Perdamos eso. Definitivamente son dos herramientas que yo considero básicas, ¿no? Ya ni siquiera para estar por encima del promedio, sino para llegarle. Yo consideraría que esas dos son de las primeras. Yo ahora sí, ya más especializado, depende a donde queramos entrar, nuevamente para el ámbito ingenieril, todo lo que tenga que ver con dibujo por computadora, dibujo 3D, ese tipo de herramientas que te van a abrir también muchas puertas y muchas oportunidades en este tipo de industria. Si nos comparamos con otras grandes ciudades, o están aquí, un buen excelente ejemplo, pues son nuestros vecinos en Tijuana, ¿no? O acá en Mexicali, que todos dicen, no, pues allá es donde están las industrias grandes. Y sí, por supuesto, ¿no? Empresas con muy grande renombre tienen ahí fábricas enormes, muchísimos trabajadores que están ahí. Sin embargo, Ensenada la realidad es que no se queda atrás. Ensenada hay muchísimas, muchísimas empresas de este giro. Hay bastantes aeroespaciales. A veces me dicen, no, ni siquiera sabía que existían aeroespaciales a seguir Ensenada. No, y no somos los únicos, tenemos más también que estén en este ámbito, ¿no? Y todo en general, el sector de la maquiladora, pues se tienen reuniones con el equipo de maquiladora y ahí ves, ¿no? A todas las empresas que están aquí en Ensenada, y actualmente ya hay bastantes, y siguen creciendo. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí hay inversión, sí hay nuevas empresas que están volteando a ver Ensenada, ¿sí? Porque anteriormente, bueno, todo lo que esté pegadito a la frontera, y pues se fue poblando, Tijuana creció, muchísimo por eso, igual con Mexicali que comentábamos, y también se está expandiendo Ensenada, se están dando cuenta, ¿sabes qué? Pues nomás es una hora de aquí para allá, y llegamos ya a la frontera, entonces mucho de ese tipo de maquiladora se presta también el área de aquí, ¿no? De hecho, hace no mucho estuve poniendo, estuve buscando zonas industriales, ¿no? Dónde se están abriendo, de qué es que hay, y eso es algo que te puede dar una idea de cómo está el crecimiento, y ves que hay bastantes, ¿no? Y hay mucha demanda, mucha gente que está preguntando, que viene de fuera para inversión extranjera, ¿dónde puedo yo venir a colocar una planta? Y está creciendo, ¿no? Vemos todavía actualmente, pues empresas que las compra una empresa más grande y expanden sus instalaciones, ¿no? Entonces mucho de eso se está dando, entonces en resumen, sí, en Ensenada hay bastantes empresas, y en el futuro, a mediano o largo plazo, va a haber más todavía. Es una oportunidad que a mí personal me da mucho gusto que le estén ofreciendo a los jóvenes, veo que ya muchas escuelas están con esa modalidad, sabes que los últimos semestres dedícate a la empresa, te hacen hacer una estadía, estás ahí, nosotros tuvimos de hecho oportunidad de trabajar con uno de esos programas, uno de los ingenieros que contratamos fue mediante ese programa, ¿no? En el que van, están, me parece que en su caso fue un año, trabajando ahí con nosotros, mientras están aún terminando sus estudios, y bueno, yo pienso que es una excelente oportunidad, de manera personal, ahí sí estoy agradecido de que se haya tenido esa oportunidad de que esta persona trabajara, este ingeniero trabajara ahí con nosotros, y que hasta la fecha sigue trabajando, y sinceramente es de los mejores elementos que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad que realmente hay que aprovecharla, ¿sí? Muchos, y lamentablemente se lo toman así, ¿no? Bueno, pues yo voy para cumplir, hay que me firmen la hojita, y adiós, a ver qué onda, al cabo que ya tengo por acá con mi tío que me va a conseguir empleo, ¿no? No es el objetivo. Entonces, definitivamente va encaminado a eso, hacia nosotros poder aprender cómo es que se mueve, ¿no? En el ámbito de la maquiladora, en este caso, poder aprender de primera mano, y no nada más quedarte con lo que ves en el aula, ¿no? Sí vas a ver mucha información relevante en el aula, vas a poder aprender muchísimo, pero hay cosas que simplemente, hasta el momento que estés tú en el campo, vas a poder tener ese conocimiento. Entonces, si hay quienes tienen esa oportunidad de estar en ese tipo de sistemas de educación dual, o cosas por el estilo, definitivamente hay que aprovecharlo, hay que sacarle el mayor provecho, e ir y echarle las ganas, pues ya eres un trabajador más en ese momento, ¿no? Ya eres parte de la empresa, y bueno, tal vez se les da una oportunidad como la que comentamos, ¿no? De que incluso se queden ahí en la empresa. Ser autodidacta, en general. Más que aprender estas herramientas que te comento, si son muy importantes, creo que es adquirir la habilidad, ¿no? De tú mismo aprender a aprender. Si no es lo mismo ir al salón, pues poner atención, tomar nota, y se acabó, ¿no? Si no, realmente aprender a adquirir ese conocimiento, absorberlo y adueñarte de él, ¿no? Entonces, si tú tienes esa habilidad de aprendes a aprender, va a ser muchísimo más sencillo que a donde quiera que vayas, rápidamente tú te puedas adaptar. O sea, cualquier herramienta que estés intentando agregar a tu arsenal, digamos, para fortalecer tus habilidades, te va a ayudar y más fácil vas a poder aprender, ¿no? Entonces, si algo nos puede ayudar a destacar a temprana edad, digamos, a temprano en nuestras carreras, es eso. El aprender a ser autodidactas y tú mismo poder, con los recursos que están en tu disposición, que actualmente son prácticamente todos, pues bueno, tener esas herramientas, juntarlas y por ti mismo, ¿sí? Poder formar algo y adquirir tú ese conocimiento. ¡Suscríbete al canal!